Que lo cumpla mi viejita. Que lo cumpla... Yo tengo mañana. Con weekendos, bra bile vasta. Con weekendos, feliz. Se fue. Cumbrando feliz. Buen gran año feliz. Ya su audiobook. ¡Gracias! ¡El toquito, carajo! ¡Vamos, Rubelki! Aquí estamos con nuestro camarógrafo, directamente desde Teleamita Internacional, San Francisco de Bacorís. ¡Rubelki! ¡Celebrando el cumpleaños! ¡El cumpleaños de nuestra madre, María! ¡María, se ha escondido! ¡Los príncipes! ¡Mira! ¡Y la antigua! ¡Ya está, Juan! ¡Ya está, Juan! ¡Mira, mira, ya está, Clara! ¡Muy bien! ¡Están en vivo, William! ¡Están en vivo! ¡Están en vivo! ¡Están en vivo! ¡Ah, pues ya es bien eso! ¡Nos vemos, McInery! ¡Nos vemos! ¡Thank you! ¡Saludos, Héctor Ferreira! ¡Mira cómo estamos aquí! ¡Héctor, aquí está Rubén! ¡Marúja! ¡Marúja! ¡Héctor! ¡Mami cumpleaños! ¡Mami cumpleaños! ¡Mami, espera con la teléfono! ¡Mira! ¡Mira, Rubén! ¡Y Héctor! ¡Hola, Héctor! ¡Fran Félix! ¡Saludos! ¡Nuestra madre! ¡Cumpleaños! ¡Mira cómo estamos, señores! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Que por lo menos estamos con ella! Son ochenta y pico Son ochenta y pico Vamos a dejarle y pico para después Son ochenta y pico ¡Ochenta y pico! ¡Suscríbete!